Muchas gracias y buenas tardes a todos y todos los presentes. Quiero comenzar por agradecer la invitación que me ha hecho el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados. Es para mí un honor y un deber intelectual, profesional y social presentarme ante sus señorías para ofrecer mis puntos de vista sobre las tareas que tenemos frente a fin de consolidar y mejorar el Sistema Nacional de Salud en España. Empiezo expresando mis más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los miles de personas fallecidas a consecuencia de la COVID-19 durante los últimos cuatro meses. Debo decir que en esto me embarga un dolor personal, ya que entre quienes se han ido para siempre estaba mi padre de 94 años. Considero que tras vivir una crisis de la envergadura de la pandemia del COVID-19, hay que hacer una reflexión propositiva. Hacerlo con la mirada hacia adelante y con la convicción de que en momentos difíciles como este, las sociedades deben cerrar filas, emprender esfuerzos comunes y no abrir flancos que dividan y atomicen la energía que se requiere para salir airosos ante los desafíos. Comparezco como médico, epidemiólogo y consultor independiente en salud pública y gestión sanitaria. Lo hago además con el conocimiento y la experiencia que me da haber servido 30 años como funcionario internacional de carrera de la Organización Mundial de la Salud, periodo dentro del cual he ocupado diversos cargos directivos, entre ellos el de director de acción sanitaria en situaciones de crisis. Tras haber trabajado muchos años en distintos continentes en tareas de reconstrucción de los sistemas sanitarios, tras apoyar los esfuerzos de muchos países que han enfrentado desastres naturales, conflictos y guerras, crisis económicas o efectos de emergencias de salud pública como esta pandemia, he aprendido una lección muy importante. Los acontecimientos adversos presentes en situaciones de crisis deben ser aprovechados como una ventana de oportunidad y vistos como un acicate para mejorar el desempeño que tenían los sistemas antes de la crisis. Hay que abocarse a ello con una lógica de Estado, con la colaboración de todos los agentes sociales y todas las fuerzas políticas. Se trata de corregir los problemas estructurales con visión de largo aliento. Hay que ir más allá de las soluciones puntuales que suelen ser coyunturales y hay que reconstruir mejorando lo que existía antes. Como decía el presidente Clinton, building back better. Considero que esta comisión tiene una responsabilidad trascendental ya que le corresponde formular recomendaciones para el corto y el mediano plazo. Estructurar una agenda para la acción que sea muy pragmática, lo más concreta posible, que se traduzca en políticas, planes, programas y recursos presupuestarios tangibles para que el país emprenda una reconstrucción inteligente, solidaria, eficaz y con alto grado de cohesión social que haga posible retomar el paso de la mejor forma posible. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado algunos problemas que venía arrastrando ya el Sistema Nacional de Salud y por ello es importante tener un abordaje integral que nos permita reconstruir a fondo. Paso ahora a referirme a algunas consideraciones que no agotan todas las posibles propuestas para fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud abordando seis de las diez materias del temario que ha sido establecido por este grupo de trabajo de la Comisión. 1. Gobernanza El Sistema Nacional de Salud requiere de algunas modificaciones en su arquitectura y en su funcionamiento para reforzar el carácter federativo de sus actividades, lo cual no está reñido con la distribución competencial existente. En primer lugar, es importante tomar en cuenta que el estado de alarma, con su correspondiente limitación de movimientos, y el mando único han funcionado, más allá de los debates políticos que su duración o ciertos detalles de su aplicación han suscitado, los datos demuestran que ha servido para frenar la propagación de la pandemia, han conjurado el riesgo del colapso asistencial y han evitado un número muy superior de fallecimientos. Además, la cogobernanza establecida durante este periodo se ha revelado como un mecanismo fructífero para tomar decisiones que afectan a la salud y a la economía. Por lo que se refiere a la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, conviene recordar que el Consejo Interterritorial, como el resto de las conferencias sectoriales, es un órgano meramente deliberativo, sin capacidad ejecutiva alguna. No puede adoptar decisiones vinculantes. Los consejeros que lo integran se deben a sus gobiernos respectivos. Por tanto, convendrá reflexionar si en condiciones excepcionales, por ejemplo, en las establecidas en la Ley de Medidas Urgentes de Salud Pública de 1986, el Consejo Interterritorial, previo informe de la Comisión de Salud Pública, debería contar con la capacidad de adoptar decisiones que vinculen a todas las comunidades, o al menos con la posibilidad de elevar propuestas a la Conferencia de Presidentes. Sin perjuicio de ello, debería considerarse la pertinencia de tramitar una nueva normativa que permita una respuesta específica a cualquier amenaza de salud pública y que asegure el fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia de la salud pública que cuente con un amplio apoyo del arco político parlamentario. En segundo lugar, debe establecerse un fondo de cohesión de carácter finalista y dotación suficiente para que el Ministerio, previo conocimiento del Consejo Interterritorial, pueda intervenir de urgencia en determinadas circunstancias, por ejemplo, para hacer frente a riesgos para la salud de la población que afecten o puedan afectar a dos o más comunidades autónomas, contratando personal, adquiriendo insumos o realizando determinadas inversiones en tecnología. En tercer lugar, se ha comprobado que disponer de una reserva estratégica para responder con rapidez al suministro de determinados insumos de calidad confiable puede ser un elemento determinante para hacer frente de forma adecuada a ciertos riesgos para la salud. El Sistema Nacional de Salud debería poder extender mucho más sus incipientes y poco desarrollados mecanismos de compra y distribución conjunta de medicamentos y productos sanitarios. Un asunto en el que el Consejo Interterritorial debería jugar un papel mucho más proactivo. Finalmente, en cuarto término, cabe apuntar que una de las tareas fundamentales de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud es la de garantizar la reducción de las inequidades en la situación de salud y en el acceso a los servicios sanitarios y sociales fundamentales. La construcción de una mayor cohesión social en materia sanitaria. Pero para ello se requiere de una capacidad de evaluación oportuna, fiable y transparente del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. No dejar a nadie atrás, como lo plantea la Agenda de Desarrollo del 2030 aprobada por todos los países miembros de las Naciones Unidas, requiere un esfuerzo continuado por transparentar y analizar las inequidades en salud y por reforzar la equidad. Un verdadero enfoque de equidad debe ser universalista. El universalismo efectivo evita entrar en una lógica de políticas de reparación y de sistemas de salud focalizados para los diferentes grupos en situaciones de vulnerabilidad, pues eso conduce a la fragmentación de los sistemas y a una marcada ineficiencia en el empleo de los recursos. El universalismo inclusivo no está reñido con desarrollar actuaciones específicas en favor de los colectivos más vulnerables. Debe de haber un piso básico, lo más amplio posible, de universalismo y protección social, y al propio tiempo, acciones específicas orientadas a corregir aquellas inequidades en la situación de salud y en el acceso y el uso de servicios de salud que se vayan detectando. La lógica del mercado no puede garantizar nada de esto. Solo sistemas de salud de financiación y provisión mayoritariamente públicas organizados de acuerdo con los principios de universalidad y equidad pueden hacerlo. Segundo punto, atención primaria y comunitaria. Un pilar fundamental de la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud deberá ser el reforzamiento de la atención primaria de salud. En los equipos de atención primaria y en los centros de salud convergen muchas de las labores de salud pública, de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, de trabajo conjunto con los servicios sociales, sobre todo con las residencias de mayores, y con el sistema educativo. Junto con la salud pública, ha sido uno de los aspectos de nuestro sistema de salud más afectados por los recortes de la pasada década. Urge revertir esta situación, detectar pronto los riesgos y los daños para la salud y prevenirlos y tratarlos de forma efectiva y personalizada, y esto depende en gran medida de la atención primaria. La apuesta realizada en los años 80 del pasado siglo por reformar e impulsar la atención primaria fue uno de los ejes fundamentales sobre los que se construyó el Sistema Nacional de Salud Español. Si la sanidad española ocupa un destacado lugar mundial por su cobertura y por los resultados en salud, a pesar de estar por debajo de la media europea en inversión per cápita en salud, se debe en buena medida a ello. Sin embargo, a raíz de los recortes efectuados durante la crisis económica, la descapitalización de la atención primaria en España fue una realidad en el conjunto de comunidades autónomas, a lo que se sumó el insuficiente liderazgo para reorientar y reforzar este nivel asistencial, pese a algunas iniciativas valiosas como los proyectos de AP21 de 2006 o el marco estratégico aprobado en 2019, que contienen propuestas que deberían ser consideradas. Una de las medidas más importantes para fortalecer la atención primaria sería reorientar la cartera de servicios de modo que dé respuesta a la carga de enfermedad de la población española, desde la promoción de la salud y la prevención de riesgos de pandemias, hasta los problemas de salud de carácter crónico y los relativos a procesos de envejecimiento y dependencia. Esto implica un refuerzo de las acciones encaminadas a promover el envejecimiento activo, la rehabilitación, el control de la efectividad de los tratamientos con fármacos, especialmente en pacientes polimedicados y otras similares. Y ello tanto en el domicilio como en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad. Estas medidas deberían llevar aparejado un incremento sustancial del número de profesionales de salud pública por una parte y seguramente del número de médicos de familia y de enfermeras comunitarias por otra, así como del personal administrativo y de gestión capaz de establecer los necesarios vínculos, entre otros, con los servicios sociales y educativos de cada territorio. También sería necesario incorporar a otras profesiones como son los farmacéuticos comunitarios, los psicólogos, los fisioterapeutas, los trabajadores sociales o los dentistas. En otras palabras, se requieren más profesionales, más competencias profesionales, más colaboración interprofesional en el marco de equipos reforzados y renovados, así como una mejor coordinación entre la atención primaria, la atención hospitalaria y los servicios sociales y el sistema educativo. Otro de los aspectos fundamentales es garantizar la continuidad de la atención entre la atención primaria y el resto de los dispositivos asistenciales, en particular con la atención hospitalaria. La continuidad de la atención se ha convertido en uno de los mayores desafíos de los sistemas de salud. Tiene que ver con la calidad, con la efectividad y con la eficiencia de los sistemas, también con su humanización. Algunas modalidades de teleconsulta, de teleformación y de dispensación a domicilio de medicamentos para pacientes crónicos que han sido desarrolladas durante la pandemia, deberían evaluarse y, en su caso, perfeccionarse y generalizarse. En resumen, creemos necesaria una apuesta por reforzar la atención primaria que cuente con una nueva definición de criterios comunes para todo el Sistema Nacional de Salud, orientada a la planificación de necesidades de recursos humanos, con una nueva política de personal que acabe con la precariedad y reconozca el trabajo bien hecho, con una nueva propuesta organizativa que favorezca la autonomía y la coordinación con la atención hospitalaria y la atención sociosanitaria, y una nueva relación entre la atención primaria y las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad. Tercero, salud pública. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto una debilidad estructural del sistema de salud español que viene arrastrándose desde hace varios años y que se ha recrudecido durante la última década. La insuficiente capacidad central y autonómica en materia de salud pública. Ha sido puesta de manifiesto la necesidad de disponer de un sistema solvente de vigilancia epidemiológica y control de casos y rastreo y seguimiento de contactos para asegurar la menor transmisión posible de la infección a nivel comunitario. Pero la insuficiencia en materia de salud pública no está sólo referida a la vigilancia epidemiológica y prevención y control de enfermedades infecciosas, sino también a ámbitos más amplios de la salud pública que incluyen la prevención y el control de enfermedades no transmisibles, la lucha contra factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el uso de alcohol y drogas, las intervenciones sobre los determinantes ambientales y sociales de los problemas de salud que más nos afectan y, por último, pero no en último término, el monitoreo y el diseño de políticas y programas para reducir las inequidades en el estado de salud y en el acceso a los servicios de salud. Desde hace más de dos décadas, la Organización Mundial de la Salud viene preconizando la importancia de que las autoridades sanitarias desarrollen sus capacidades para poder desempeñar un conjunto de funciones esenciales en materia de salud pública. A ello se suman las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional aprobado en 2005 en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS en donde se estipula un conjunto de capacidades básicas para que los estados miembros de la organización garanticen la posibilidad de cumplir con obligaciones a que da lugar dicho reglamento especialmente en situaciones en las que la seguridad sanitaria mundial se ve amenazada como es el caso de una pandemia como la que estamos enfrentando. A lo anterior debe sumarse una revisión exhaustiva del ordenamiento jurídico en materia de salud pública para garantizar que más allá del estado de alarma se cuente con las herramientas para la protección de la salud de todos los ciudadanos. La ley de salud pública del 2011 necesita ser profundizada y perfeccionada. Hay que llevarla hasta sus últimas consecuencias e integrar en ella elementos que permitan una cogobernanza en materia de salud pública que nos lleve a un modelo de cooperación horizontal entre comunidades autónomas orquestado por el estado central en el que exista unicidad territorial para las grandes cuestiones en materia de salud pública. Hay que desarrollar una importante capacidad de inteligencia sanitaria. La seguridad sanitaria se ha ido convirtiendo en un componente cada vez más importante de la seguridad de las sociedades y de la seguridad mundial. Es necesario contar con sistemas de información epidemiológica y de respuesta asistencial que sean fiables, rápidos, sensibles y transparentes. Por otra parte, los dispositivos de sanidad exterior así como los servicios de salud pública de las comunidades autónomas están descapitalizados y son en la actualidad muy débiles. Para afrontar estos desafíos, además de contar con una nueva normativa como la señalada anteriormente, sería muy conveniente crear en desarrollo de lo establecido en la ley de salud pública del 2011 una agencia estatal de salud pública dependiente del Ministerio de Sanidad. Esta agencia debería contar con personalidad jurídica y presupuesto propios. Su director debería ser un experto de reconocido prestigio propuesto por el Ministerio de Sanidad y ratificado por el Congreso con un mandato de duración limitada renovable por una sola vez. Su personal estaría formado por profesionales y técnicos de reconocido prestigio. La agencia agruparía algunos organismos actualmente dispersos de la Administración General del Estado por ejemplo el CAES el Centro Nacional de Epidemiología y los Servicios de Sanidad Exterior. Su consejo de dirección debería estar conformado por expertos propuestos por las comunidades autónomas sociedades científicas y universidades. Su misión fundamental sería producir información relevante análisis de determinantes y riesgos criterios técnicos y propuestas útiles para el diseño de las políticas de salud. Trabajaría con grupos nacionales e internacionales y produciría información útil para los tomadores de decisiones y para el conjunto de la sociedad. Sería un instrumento horizontal a disposición del Sistema Nacional de Salud que funcionaría en red como una suerte de inteligencia colectiva capaz de alertar sobre los efectos de riesgos identificados y potenciales de anticiparlos y evaluarlos adecuadamente y de proponer soluciones basadas en la ciencia y en la mejor evidencia disponible. Su puesta en marcha su creación fortalecería al mismo tiempo al gobierno y a las comunidades autónomas y enviaría una señal muy potente para dinamizar y fortalecer el conjunto de las actividades de salud pública. Este modelo existe ya en otros países en estados modernos que han hecho una apuesta decidida por la salud pública y que han priorizado la inversión y la organización en esta materia y basta citar el caso de Canadá o el caso de Inglaterra como ejemplos. En suma se necesita una apuesta renovada y decidida por la salud pública y ello implica fortalecer las capacidades y los dispositivos de salud pública en los niveles territoriales autonómico y estatales. Cuarto coordinación de servicios sanitarios y sociales. Tal como ha señalado la OMS y hemos evidenciado en España, las residencias de mayores están siendo una de las protagonistas más trágicas de la pandemia de COVID-19 en toda Europa. Ello se debe a que el virus se encuentra en esas instituciones un caldo de cultivo conformado por poblaciones, espacios confinados y prácticas de convivencia y de cuidados muy vulnerables. Desafortunadamente no ha habido la suficiente claridad ni determinación mundiales para actuar de manera anticipatoria. En gran medida estas instituciones han ido por detrás de los brotes cuando ya resultaba demasiado tarde y una proporción importante de residentes se había visto afectada. Por si fuera poco el blindaje o sellado de estas residencias es muy difícil ante la masiva transmisión silenciosa del COVID-19 por personas asintomáticas especialmente los propios trabajadores que asisten a mayores altamente dependientes con una cercanía física grande e inevitable. los mecanismos de garantía de calidad de la atención brindada en las residencias tanto públicas como privadas adolecen de grandes deficiencias. Por si fuera poco una gran mayoría de las residencias de mayores carecen de una adecuada coordinación con el sistema público de asistencia sanitaria. No se ha logrado anticipar el elemento fundamental de protección frente a la tragedia que hemos presenciado impedir la entrada del virus a las residencias y la importancia que para ello tiene el cribado periódico de quienes salen y entran en ellas a fin de que ningún positivo asintomático sea un transmisor silencioso. Aún sigue siendo necesario blindarlas extremando las medidas de higiene el rápido aislamiento de los casos sospechosos y sus contactos así como suprimiendo las visitas entradas y salidas de los residentes y siguiendo estrictos protocolos de medidas higiénicas y distanciamiento físico del personal que trabaja en ellas. Quisiera insistir en que las residencias de mayores no son un foco de contagio el virus les llega desde afuera una adecuada organización interna y el entrenamiento y protección de su personal ha de constituir una tarea prioritaria de sus directivos y de las autoridades sanitarias y los servicios de salud pública de las comunidades autónomas tendrán que controlar sanitariamente todas y cada una de las residencias de su territorio con el apoyo de las autoridades locales y de los profesionales de atención primaria esto no quiere decir convertirlas en hospitales hay que garantizar que las personas ingresadas en ellas tengan también los mismos derechos a recibir atención sanitaria que cualquier otro ciudadano español que reside en su domicilio y más adelante cuando esta pandemia haya sido vencida habrá que revisar un modelo de atención a la vejez que incluso en las mejores instituciones se ha demostrado extraordinariamente vulnerable quinto adecuar la financiación sanitaria a las necesidades reales si algo ha dejado claro esta pandemia es que las políticas de recortes del gasto social incluido el gasto sanitario público externalizaciones y privatizaciones desarrolladas en España y otros países europeos como parte de las políticas de ajuste durante la pasada crisis económica aumentaron las inequidades y debilitaron nuestra capacidad de respuesta para hacer frente a desafíos como este y otros que pueden venir conviene recordar que nuestro gasto público per cápita en salud se encuentra por debajo de la media de los países de la Unión Europea con quienes solemos compararnos y que tras los recortes sufridos durante el periodo 2010-2015 se encuentra prácticamente estancado desde hace varios años sin un incremento neto de este de este gasto per cápita mucho de lo anterior no podrá hacerse si algo ha quedado claro en esta pandemia es que gastar en salud no es un gasto sino una inversión fundamental los recortes experimentados en el gasto sanitario en salud pública en particular agudizados durante la crisis financiera o tras la crisis financiera del 2008 han redundado en el debilitamiento de los recursos humanos la infraestructura y la capacidad operativa tanto de equipos de salud pública de las estructuras centrales del gobierno del estado como de los departamentos de salud pública de las comunidades autónomas basta ver la evolución que ha tenido el gasto en salud pública del sistema sanitario español en los últimos años durante el periodo 2010 al 2014 el periodo más duro del ajuste derivado de la crisis del 2008 el gasto en salud pública pasó de un 2,94% del total del gasto a un 1,95% del total del gasto ha sido la función del gasto sanitario que ha experimentado la mayor tasa anual de reducción en ese periodo de alrededor del 20% cabe subrayar que además del descenso experimentado en los niveles de gasto estamos ante cantidades absolutas y proporciones muy pequeñas del total del gasto del sistema nacional de salud y que en otras palabras los recursos que hoy se destinan a la salud pública resultan a todas luces insuficientes el sistema sanitario debería contar con recursos específicos para afrontar también la reducción de las desigualdades en salud ubicados en un potente y renovado fondo de cohesión como mencioné para afrontar con recursos las estrategias que se consideran necesarias es necesario en tanto un nuevo marco de financiación que asegure la equidad y la suficiencia financiera que el sistema nacional de salud no tiene ahora y que se nos ofrece como una causa esencial de sus inequidades por último sexto el modelo de atención sanitaria es imprescindible repensar tanto el modelo de atención como los modelos de gestión de la asistencia sanitaria del sistema nacional de salud a la contracción del gasto en salud pública al que a la que he hecho referencia se suman el hecho de que en el desarrollo de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas se ha priorizado el crecimiento del gasto en las infraestructuras hospitalarias y de alta complejidad tecnológica pero ha sido en detrimento del gasto en salud en salud pública respecto al modelo de atención la atención y el cuidado de las patologías crónicas seguirán siendo el factor dominante pero los hospitales y centros de especialidades y los servicios de urgencia y emergencia tienen que estar también preparados para situaciones derivadas de la propagación de enfermedades infecciosas y altamente contagiosas ello implicará revisar ciertos elementos arquitectónicos disponer de reservas de insumos críticos contar con circuitos diferenciados con protocolos específicos y con entrenamientos y simulacros periódicos respecto al modelo de gestión hay que garantizar un sistema nacional de salud con una gestión pública ágil y transparente en la que haya opciones para la autonomía profesional y para el adecuado reconocimiento del desempeño fomentando la calidad asistencial los sistemas de salud de las comunidades autónomas deberán aumentar su número de trabajadores motivarles más eliminar la precariedad laboral y gestionarlos y retribuirlos mejor a ello se suma el que hay que profesionalizar en mucho mayor medida los cargos de dirección y gestión sanitaria mediante concursos centrados en competencias y promocionar mujeres a puestos de dirección y gestión pero también habrá que acometer los desafíos que supone la gobernanza de los establecimientos de salud la necesidad de reducir las listas de espera el potenciar la humanización de la atención sanitaria dar adecuada respuesta a la formación de profesionales resolver la escasez de determinadas profesiones sanitarias superar la práctica imposibilidad de mover personas e insumos entre los diferentes servicios autonómicos de salud el papel de las oficinas de farmacia la redefinición de la cartera de servicios del sistema nacional de salud la digitalización y la articulación de políticas de equidad y cohesión entre otras por su parte la relación con la asistencia sanitaria privada debe reubicarse tal como estableció la ley general de sanidad como un complemento de la asistencia pública con criterios de calidad y transparencia termino con estas consideraciones finales estamos a punto de iniciar un proceso de reconstrucción de mediano y largo aliento para mejorar nuestro sistema nacional de salud pero no debemos olvidarnos de que aún no hemos terminado con los esfuerzos necesarios para controlar este ciclo de la pandemia de COVID-19 hay todavía algunas batallas cruciales que hay que librar para consolidar lo que hasta ahora hemos venido construyendo y tenemos que darlas de la mejor manera posible a corto plazo tenemos que reducir el riesgo de rebrotes de COVID-19 y en un futuro no lejano garantizar el acceso equitativo a los tratamientos específicos y a la vacuna frente a la COVID-19 cuando estén disponibles las consideraciones a las que me he referido muchas de las cuales he suscrito junto con José Martínez Solmos y Alberto Infante Campos en diversas tribunas públicas que os he hecho llegar con anterioridad a esta comparecencia no agotan la lista de actuaciones que se pueden desarrollar para fortalecer y mejorar el sistema nacional de salud son aportaciones hechas con el máximo espíritu constructivo y seguramente durante las comparecencias y los debates de este grupo de trabajo se han abordado y se seguirán abordando estas y algunas otras me gustaría señalar por último que muchas de las ideas anteriores se han propuesto desde distintos foros durante muchos años sin que ello haya tenido suficiente eco pareciera como si desde hace ya bastante tiempo las políticas de salud y de atención sanitaria no hubieran tenido una alta prioridad en las agendas públicas al darse por supuesto que el sistema de salud estaba bien y funcionaba por sí solo convendría no repetir ese error en lo sucesivo el sistema nacional de salud es uno de los mayores activos del estado moderno en España además de ser un buque insignia del estado de bienestar es una de las fuentes más importantes de cohesión social y un pilar fundamental del salario social a menudo lo damos por descontado pero es una de las construcciones contemporáneas que más nos enaltece como sociedad y que más necesitamos preservar y poner al día muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!